Por ahí cuenta una leyenda Que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas ahí entre los mezquitales El causante de su muerte Santos Valdez se llamaba A las tres por separado de Grecia que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Rosita era de la costa del Charco Azul, María Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez Dicen que en laguna seca ya cuando el sol se ocultaba Se oyen gritos de mujeres ya cuando el sol se ocultaba Eran aquellas valientes que ella de muertas penaba Santos Valdez fue a su tumba para pedirle perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón Y quien habría de pensarlo que ahí murió en el panteón Rosita era de la costa del Charco Azul, María Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez